Yo creo que devaluar era inevitable, porque no había reserva, el país tenía una situación muy crítica. Está claro, pero fueron explícitos diciendo que no iban a devaluar. En ese sentido, en la medida que uno niega la realidad, paga sus costos. Y yo creo que era inevitable hacer una corrección cambiaria. Y es verdad que el compromiso en inflación del 25% era disparatado cuando se lo formuló, no iba a poder lograrse. Y la realidad está marcando que eso no iba a ser posible y no está siendo posible. Vamos a tener una inflación más alta que la que el gobierno dice, sin ninguna duda. Y una economía más recesiva de la que el gobierno dice, eso yo no tengo duda que va a ser así. En su visión económica, ¿la liberación del dólar fue un acierto? Inevitable. Para no liberar el dólar hay que tener reserva. El país no tiene reserva. No las tenía antes, no las tiene ahora. El país no tiene objetivamente reserva. Tiene reserva prestada. Entonces, liberar el dólar, y yo diría que si algún problema hay, es que quizá obsesionado por el fenómeno inflacionario, han puesto altísimas tasas de interés para impedir que el dólar vaya al nivel real. A mí me parece que la debilidad externa que tiene Argentina es muy grande. Mire, hago una comparación muy sencilla. En el año 2011 exportábamos 85.000 millones de dólares. Este año vamos a exportar 56, 57. Eso es un problema inmenso en el sector externo. Cuanto antes lo reconozcamos va a ser mejor. De todas maneras, ¿usted cree que este gobierno, no sé si el segundo semestre, pero vamos a ver, año 2017, puede encontrarle el rumbo en la línea en la que va, en la manera en la que está trabajando? El 2017 va a ser mejor que este año, por varias razones. En parte porque este año la caída es grande. Cuando usted cayó, es en general más fácil que usted muestre una recuperación. Y ahora le vente más hacia arriba. Eso va a mostrar una recuperación. Me parece que también Brasil va a estar en mejor situación. Me parece que el agro va a actuar un poco como locomotora del resto de los sectores económicos. Y me parece que eso va a dar lugar a que el año que viene sea mejor que este. No va a ser una maravilla, pero va a ser un año donde usted va a ver crecimiento respecto a este. ¿El blanqueo de capitales le va a permitir esa reserva de dólares genuina de la que usted hablaba recién? ¿Le va a dar resultado? No. Lo que va a permitir es que la economía argentina tenga más disponibilidad de recursos para invertir. No al gobierno, pero sí a la sociedad. Yo creo que la sociedad va a estar en condiciones de poder poner en marcha recursos económicos que estaban bloqueados porque, bueno, a los efectos de protegerse, mucha gente sacó el dinero, no lo pudo sacar por el cepo legalmente. Lo que esto hace es reconocer que había un problema y permitir que esos recursos vayan retornando a la Argentina. Eso a la economía y a la sociedad la va a mejorar. Al gobierno, yo creo que marginalmente.